Buen lunes para todos, bueno así arranca este vídeo de compras, les voy a mostrar un poquito Lo que estuvimos comprando, les cuento que había muchos faltantes en el supermercado La verdad, re feo, da una tristeza ver las góndolas vacías, desastroso Pero bueno, se compró lo que se pudo, les cuento que la leche que yo compro Que saben que es esta naranja deslactosada de la marca Carrefour Estaba súper barata y ahora está en 250 pesos Martín me decía que la de los precios cuidados de precios justos de la Serenissima está a 2.30 Pero bueno, como no es deslactosada a mí me cae mal, entonces no me conviene Así que bueno, compramos esa, rollo de cocina Papel higiénico de la marca Carrefour Compramos dulce de leche Aderezos que no había ninguno Compramos queso No sé qué pasa con los calditos nor también, están en faltas en varios lugares En varios lugares Y no hay, tuve que traer de los chiquitos que era lo único que había Jugos Dos de estos chiquitos porque de los grandes ya no los consigo Bueno, acá aderezos, pimentón dulce Mix a las brasas No me acuerdo, para las carnes creo que es ese Y pimentón extra dulce Dos pimentones extra dulces Vamos a comer ¿Qué más tenemos? Vamos a ver Por acá Puré de tomate Estos quesitos son riquísimos y están 200 y pico Llevando 3 en promo De la marca Tonaite y son geniales Traje 2 clásicos Y uno de jamón Que es este Bueno, acá hay más puré de tomate Puré de tomate Tenemos yogur que traje para los nenes porque están con muchas galletitas y esas galletitas de chocolate Y les dije, aunque sea a veces desayunar un poco de yogur con algún cereal Algunas fruta que es como más saludable Trajimos un pollo para hacer ahora Seguimos por acá Esto estaba a 200 pesos y me llamó la atención Cereales de arroz de tutti frutti No sé, lo trajimos para probar Viendo los precios con el mayorista El pan que yo compro ya están 2 por 1500 pesos O sea, ya están caros Y este está a 800 que me gusta más El bimbo artesano Así que trajimos uno de este para los desayunos Porque no teníamos nada y venía desayunando mate Sinceramente Un detergente Ah, Martín agarró estos sorrentinos que son con ricota, jamón y muzarella Que sinceramente no sé el precio de eso porque lo agarró él Así que después cualquier cosa les digo Y bueno, acá trajimos otro yogur Uno de vainilla que es el que le gusta a Santi Y uno de frutilla que le gusta a Mateo Yerba Yo compro siempre la tranquera que estaba a 800 y pico, casi 900 Y esta estaba a 700 y pico Así que dije, bueno, vamos con una más económica Es la manda igual Pero nada, tengo ganas de probarla a ver Espero que esté buena porque es de un kilo Así que nada Azúcar, la góndola vacía No había nada Bueno, otra leche que es la que me pasan siempre Para que no me abran la caja Los fideos de regusto estaban 170 pesos Y traje de irauzón que son los que más nos gustan Porque fideos largos tengo un montón Necesitaba de estos Traje dos Que yo no tengo mucho lugar para guardar mercadería Y me traje un jabón a la de 8 No, de litro y medio Que estaba algo de 500 y pico, ¿crees? Creo que sí Pero estoy lavando con esto últimamente Y tiene un aroma hermoso Y algo que les tengo que recomendar Que va a salir en mis favoritos Es el nuevo suavizante Comfort concentrado No saben lo que le dura el perfume a la ropa Es una maravilla Y yo ya tengo el tarrito Que no sé, me parece que no se lo llegué a mostrar Creo que me olvidé Y me compré el repuesto para rellenarlo Bueno, acá trajimos unas Suparitas Trajimos aritos de fruta Estas que no fallan Me encantan A mí y a Mateo nos encantan Una sal fina para rellenar de paquete Dos mantecas La serenísima Una mayonesa Ah, Martín me anoteó Tres cebollas De ahí Más jugo Sabor Que no había ninguna Este es el que les digo No saben lo que es Es una belleza Café Que no había más Que este es café Café Que siempre hay algunas personas Que me dicen Romy Pero eso que vos tomás No es café Porque a veces me da fiaca Ponerme con la cafetera La de filtro Pero bueno Esto sí es café Café Huele espectacular ¿Qué más compramos? Ah, y estas las agarramos Al final Que estaban re baratas A Chicha Sweet Que por ahí Para el mediodía Antes de la escuela Nos viene bien Bueno Y después de ahí Trenamos en la verdulería Que tienen excelentes precios Y les voy a mostrar Lo que compré Bueno Les doy vuelta a la cámara Les cuento que la naranja Volvió a su precio Casi normal Porque el último tiempo Que íbamos Estaba 700 pesos El kilo Ahora estaban Los 2 kilos 500 pesos Así que traje Naranja Traje bananas Para hacerme con la avena Por acá ¿Qué trajimos? Bueno Ah, limones son estos Unos limoncitos Zapallitos Para hacerme el revuelto Por acá Tenemos Papas 2 kilos Morrón rojo Muchas cebollas Que yo uso muchísimo Y por acá Trajimos Uvas Me faltó la manzana No me di cuenta Pero bueno Eso es todo lo que compramos Y habremos gastado Unos 23 mil pesos Más o menos En todo eso Bueno Ahora a ordenar Todo esto Así ya Nos ponemos En campaña Para cocinar Y bueno En un ratito Vuelvo con ustedes Bueno Ya la comida Está en marcha Me queda poner los sorrentinos En el agua Nada más Así que me voy a aprovechar A pasar los clips Voy a adelantar un poquito Lo que es la edición Y voy a organizar Las agendas Y ustedes me van a acompañar Así que Vamos But if I lay down La verdad es que hace muchísimo Que no compramos pastas En un lugar especial de pastas Así que ni idea los precios Esto estaba a 700 pesos El blister con dos planchas Así que Creo que está bastante bien de precio Y esto es de muzarella y jamón ¿No? Monsalera, jamón y ricor Monsalera, jamón y ricor A ver Está bueno Está buenísimo Me pasaba a mí De comprar en el chino Esos las salteñas Que vienen empaquetados Que son más duros Que mis pelos Nada que ver esto Y con el pancito este El bimbo artesanal Que es una esponjosidad Así que 10 de 10 Súper, súper Recomendado Bueno Ya hemos comido Levanté la mesa Bueno Me estoy poniendo el día Con mis agendas Terminando Otra vez no entrené Desastrosa La Romy Pero bueno Yo creo que mañana Va a ser el día Y obviamente Les voy a grabar un poquito Bueno, igual mañana Es martes Me tocaría tren superior O no sé No sé qué haré Y bueno Voy a terminar acá Me tomo unos matecitos Y ya voy derecho A pegarme un buen baño Me seco el pelo Hago mi rutina De todos los días Y listo Yo creo que Y ahí terminaríamos Por el día de hoy Así me voy a descansar Y mañana me levanto temprano Tengo varias cosas que hacer Tengo que ir a mi janela A buscar cosas Tengo que grabar muchas cosas También para Instagram Así que nada Ahora en un ratito vuelvo Good morning everyone And it is Thursday I'm hallo 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 No, 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 no